Organizaciones sociales anunciaron a los ganadores del XXIII Premio Nacional de Derechos Humanos don Sergio Méndez Arceo, el cual reconoce a los defensores que trabajan en un clima de alta vulnerabilidad. En conferencia de prensa, Emilio Gaitán, representante de la Fundación don Sergio Méndez Arceo, informó que los ganadores fueron la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla del Estado de México en la categoría grupal y Fray Tomás González Castillo en la individual. En la categoría grupal se recibieron nueve postulaciones. El jurado falló a favor de la comunidad otomí indígena de San Francisco Xochicuautla del Estado de México porque a través de su lucha contra la construcción de una autopista privada que conectaría Toluca con Naucalpan, se visualiza la situación en la que se encuentran todas las comunidades indígenas en el país que están expuestas a que un megaproyecto se imponga y utilice territorios comunales, ejidales o sagrados para el usufructo de una empresa. La visibilidad es muy importante porque parte de los criterios para otorgar el premio es la situación de vulnerabilidad en la que se encuentre la persona a la que se le otorga el premio. En este caso, este año, por ejemplo, la comunidad indígena está bajo una presión constante para que cedan, para que dejen su lucha y que la autopista pueda pasar sobre ellos. En la categoría individual se recibieron cuatro candidaturas, pero el premio que consta de un diploma y cinco mil pesos se otorgó a Fray Tomás González Castillo por su labor a favor de los migrantes en tránsito por México hacia los Estados Unidos y por el apoyo a las personas con VIH. Hablar de Fray Tomás significa hablar del infierno que cruzan los migrantes al pasar justamente en específico por Tabasco, por Veracruz y esa zona. Los premios serán entregados en una ceremonia que se llevará a cabo el próximo 25 de abril en la capilla abierta de la Catedral de Cuernavaca, Morelos. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Antonio Aranda.